Muchísimas gracias por recibirnos, autoridades del Ministerio, la gente de la empresa, Fernanda, Luis, Alberto. Bueno, antes que nada... Bueno, antes que nada, reiterar el apoyo que el Ministerio brinda a todas las actividades que se generan desde las otras reparticiones, el trabajo interministerial que se viene haciendo con el Ministerio de Educación y con otras áreas de gobierno, el trabajo que se viene haciendo conjuntamente con la empresa para desarrollar justamente las comunidades mineras y promover e impulsar la minería, que es una actividad que es transversal en realidad y que apoya a todas las demás. Esto va a ser muy importante para el desarrollo de las comunidades mineras y bueno, desde acá el saludo del Ministro y brindarle el apoyo al Ministerio de Educación. Gracias, Ministro. Muchas gracias.